La historia cuenta que corría el año 1935, que el mundo estaba viviendo una de las épocas más oscuras de la historia. Y en Argentina, una comunidad judía pujante encontraba un lugar para echar raíces firmes. Fue en 1935 cuando un grupo de jóvenes, amantes del remo, los deportes y la vida en la naturaleza, quieren sumarse a un club tradicional. Les responden, no queremos mezclarnos con gente de apellidos raros, lejos de acobardarse. Transforman el rechazo en un motor de creación. El 24 de diciembre de 1935 fundan el Club Náutico y Zaraelita. Alquilan una pequeña quinta a la vera del río Tigre que desmalezan con sus propias manos. Juntan dinero para comprar los primeros botes y deciden que los remos sean blancos con dos líneas azules, como el talit y la bandera argentina. Corría el 11 de octubre de 1936 cuando celebran la inauguración con un asado en una parrilla improvisada. Después se suben a los botes y se largan a conquistar el delta. Cuentan los memoriosos que a la tardecita ponen música y bailan hasta que empieza a desbordar el río. Pero siguen bailando y vuelven a sus casas empapados de pies a cabeza, pero felices. Los mueve a un espíritu inquebrantable. No van a dejarse derrotar por una inundación, tampoco por las noticias que llegan del viejo mundo. Cuando el glorioso Akoaj deviene destruido por los nazis, deciden cambiar su nombre por el que llevarán con orgullo para siempre. Club Náutico Akoaj. Akoaj significa en hebreo la fuerza. Esa fuerza que marca un destino de crecimiento y superación. La fuerza de una identidad potente, con valores judíos innegociables. La fuerza de la bandera de Israel flameando por primera vez en Argentina. La esperanza de la Tikva cantado con el pecho inflado. Ese pecho que lleva estampada la palabra tzedakah y defiende con orgullo nuestros colores y la celeste y blanca. Akoaj es la fuerza de unos locos y soñadores, orgullosos de esta identidad. Esos que crearon una carpintería para que Akoaj tenga la flota de botes más grande del país. La fuerza de haber transformado una cancha de tierra en estadios, canchas y espacios que son referencia a nivel mundial. Y de tribunas que no paran de alentar. La fuerza de nuestra historia. Esa fuerza que nos empuja adelante para seguir creciendo. Que transformó una quinta alquilada. En todo un distrito que es orgullo en el mundo. Akoaj es la fuerza del trabajo en equipo. De voluntarios, profesionales y trabajadores. De socios que reman juntos para adelante. Y de transpirar una camiseta con orgullo. Akoaj es la fuerza de jugar todos antes que ganar. La fuerza de celebrar un gol en una montaña de amigos. De los terceros tiempos más lindos del mundo. Y de aprender de las derrotas. La fuerza de la cultura que vibra e inspira. La fuerza de la educación. Y de nuestros madrigil, sosteniendo la memoria y el futuro. Akoaj sos vos. Soy yo. Somos todos. Somos la fuerza de no parar cuando el mundo paró. Akoaj es la fuerza de 85 años creando futuro. Y el mejor lugar del mundo para vivir en felicidad.